Me llamo Daniel Escandé, trabajo en la Universidad de Salamanca en un grupo de investigación e innovación donde hacemos materiales docentes y trabajamos en enseñanza online. Cuando pensamos en videojuego todavía creo que muchas de las personas lo ven desde una perspectiva de simplemente un ocio o una sección de la industria del entretenimiento que todavía no es relevante o todavía no ha sido capaz de generar discursos complejos. Es evidente que hoy en día esto ya se tiene que superar. Creo que afortunadamente hay cada vez una mayor conciencia en la universidad incluso en el público de la capacidad del videojuego para narrar, para contarnos historias que son como mínimo igual de complejas que cualquier otro medio narrativo, literatura, cine, da igual. Lógicamente todavía es un momento quizá de transición, de intentar comprender el medio, igual que tardamos, lógicamente, tardamos mucho tiempo en asumir que el cine era una cosa que podía ir más allá de una barraca de fedia. Entonces, los videojuegos son desde luego un ítem cultural dominado por unos cánones industriales, pero también hay mucha gente que está fuera de esas imposiciones, que hace un trabajo muy interesante, como tanto visual, también sonó, hay videojuegos con una producción que es magnífica en todos los aspectos más plásticos, pero también desde el punto de vista de lo narrativo, de poder contar historias y ayudarnos a definir quiénes somos, cuáles son los elementos que pueden caracterizar o definir nuestra identidad nacional, individual y de prácticamente cualquier colectivo al que podamos pertenecer. Bueno, quizá la respuesta es que no es tan diferente. Lógicamente hay un choque de fuerzas que se desarrolla desde hace décadas y es muy interesante, en el que por un lado hay una traslación de los modelos tradicionales de edición, producción, escritura y también recepción, lectura, en el que por un lado este modelo apenas está haciendo poco más que cambiar el papel por la pantalla y por otro lado hay autores y en realidad la mayoría todavía hay una diferencia estadísticamente importante de sexo, la mayoría son hombres, pero cada vez hay mayor presencia de mujeres y además algunas de las autoridades son muy muy interesantes, que están intentando hacer algo nuevo, están intentando buscar las fronteras de qué es lo literario en el momento en el que pueden utilizar la tecnología no solo web, sino las aplicaciones para dispositivos móviles, los modos de producción, incluso del videojuego, las hiperficciones explorativas, es decir, toda una serie de elementos que combinan estrategias de otros medios, donde la web, la flexibilidad de la pantalla, es un elemento más que hace que esos textos solo puedan funcionar en un medio electrónico, cuando se trasladan al papel, porque en algunos casos se han trasladado al papel, es una adaptación, es un cambio de medio absoluto, igual que hacer la película de un libro o el libro de una película. Cuando se consigue crear una obra que creo que podemos definir como auténticamente digital, es cuando su modo de explotar el medio y su modo de poder ser leída, recibida con éxito, hace que esa mediación tecnológica sea absolutamente indispensable y que cuando lo sacamos de allí tenemos que cambiarlo, convertirlo en otra cosa. ¡Gracias!